¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar sopa de verduras facilísima, deliciosa, nutritiva y económica. ¡Acompáñame! Esta sopa es muy económica porque la receta es muy flexible, ya que puede sustituir cualquiera de las verduras por la que sea más barata según la temporada. Yo en mi caso voy a utilizar 2 calabacitas, 2 zanahorias, un chayote pequeño, de cada uno de estos son 200 gramos aproximadamente. 50 gramos de ejotes que son de entre 7 a 8 piezas, la mitad de un elote pequeño, de 8 a 10 hojas de espinacas, una cantidad así de coliflor, de una pieza de brócoli, una tercera parte. De 2 a 3 jitomates a la vez que estén bien rojos pero firmes, son aproximadamente 300 gramos. La mitad de una varita de apio, un diente de ajo, un cuarto de una cebolla pequeña más un trozo de este tamaño. Unas ramitas de cilantro, unas ramitas de perejil, un tercio de taza de chícharos o guisantes que pueden ser crudos o congelados. Un litro más una taza de caldo de pollo hecho en casa o si no, de agua. Si utilizas la segunda, también necesitarás caldo de pollo en polvo o caldo de pollo en polvo con tomate. Yo aquí tengo con tomate. Sal de grano, sal de grano, pimienta negra molida y aceite. Recuerda que de todas las verduras que te mencioné, puedes poner menos o más o simplemente si alguna no te gusta, puedes omitirla. Y la cantidad de agua o caldo de pollo puede ser menos o más dependiendo de qué tanto caldo te guste en tu sopa. Vamos a tener bien lavada toda la verdura. El coliflor y el brócoli lo vamos a cortar para después desinfectarlo junto con el cilantro, perejil y espinacas. Esta es la cantidad de brócoli que me quedó aproximadamente, fueron 100 gramos al igual que de coliflor. Ya que los picamos, vamos a poner las espinacas, el cilantro y el perejil. Ponemos agua, enjuagamos, tiramos esa agua, ponemos nueva agua y lo desinfectamos con microvisida que tengas en casa. Siguiendo las instrucciones de tu microvisida, le retiramos el agua y ya están desinfectadas. Enseguida vamos a cortar las espinacas de esta forma. Estos tallitos los vamos a retirar, a las que lo tengan, y enseguida las juntamos y las vamos a cortar de esta forma. Que no estén ni muy pequeñas ni muy grandes. Seguimos con las zanahorias, las pelamos y después las cortamos. También vamos a pelar el chayote y lo picamos al igual que las calabazas, los cejotes y el ave. También vamos a desgranar la mitad del elote pequeño. El cuarto de la cebolla pequeña que tenemos, lo vamos a partir en cuatro. Y lo separamos un poco. Enseguida vamos a poner a licuar el otro trozo de cebolla que nos queda, el diente de ajo y los dos o tres jitomates, según sea el caso. Pero los vamos a partir un poco para que sea más fácil a la hora de licuar. El trozo de cebolla, el diente de ajo. Agregamos una taza ya sea de caldo, de pollo o de agua. Si agregaste agua, también vamos a poner una cucharadita de caldo de pollo en polvo, ya sea natural o con tomate. Y un cuarto de cucharadita de sal de grano. Y lo licuamos perfectamente. Una vez licuado por dos minutos, vamos a poner aceite a calentar, que puede ser normal o de oliva, del que más te guste a ti. Le encendemos al fuego y esperamos a que se caliente. La cantidad de aceite que puse fue la suficiente para que se cubra el fondo de la olla o cazuela donde lo estés haciendo. Y enseguida, ponemos la cebolla a que se cristalice. La mezclé durante dos minutos. En este momento le apagamos al fuego, para esperar a que se enfríe un poquito para poder poner la salsa. Una vez que se enfrío, ponemos lo que licuamos. Y aquí mismo en el vaso de la licuadora, vamos a agregar un poco del agua o caldo para aprovechar todo lo que queda. Agregamos el resto del agua. Encendemos al fuego. Mezclamos. Y en este momento vamos a agregar zanahorias, chayote, apio, que son las que tardan un poco más en estar, las verduras. También vamos a poner coliflor, los granos de elote y si estás utilizando chícharos naturales, crudos, en este momento también hay que ponerlos. Los mezclamos perfectamente y en este momento los tapamos y ahí los vamos a dejar un rato, a fuego alto. Después de 15 minutos, enseguida vamos a agregar brócoli, calabacitas y ejotes. Los mezclamos. Los mezclamos nuevamente y volvemos a tapar. Lo dejé por 10 minutos más. En este momento vamos a agregar pimienta negra molida al gusto. Lo mezclamos. Y vamos a rectificar de sal. Si crees necesario agregarle más adelante, puede ser sal de grano o caldo de pollo en polvo o con tomate. Yo le voy a poner media cucharadita más. Que de igual forma, si tú utilizaste caldo de pollo hecho en casa, le puedes sazonar también con un poquito de caldo de pollo en polvo y te le va a dar un toque muy rico. Una vez que ya hicimos esto, vamos a agregar las espinacas. Yo voy a agregar en este momento también los chícharos que son congelados, la ramita de perejil y la ramita de cilantro. Lo mezclamos. Y lo volvemos a tapar. Después de 3 minutos más, así es como está. En este momento le apagamos al fuego. Y la vamos a volver a tapar para que repose y se concentren todos los sabores, solamente durante 5 minutos. Una vez que reposó, la servimos de inmediato. Si tú crees necesario calentar la masa, adelante. Pues aquí está ya lista esta sopa de verduras. Yo aquí la decoré con una hojita de perejil. Le puedes poner igual una hojita de cilantro y agregarle unas gotitas de limón si así lo prefieres. El tiempo de cocción fue aproximadamente 28 minutos, pero recuerda que todo depende de qué tan crujiente o qué tan suave te guste a ti la verdura, le puedes dar menos o más tiempo. Aquí al final de este video, o aquí en estas tarjetas que están apareciendo ahorita, o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas como esta sopa de verduras. Te invito a que te suscribas a mi canal, Vicky Receta Fácil, es completamente gratis, comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y dale dedito a mi amigo a esta receta. Ahora probemos a ver qué tal quedó, está caliente, así que con cuidado. ¡Mmm! Todo quedó así como me encanta, están crujientes, todas en su punto, deliciosas, te va a encantar esta sopa, es deliciosa. ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video.